Un millonario desfalco en Venezuela ha sido destapado por la justicia de Estados Unidos. El actual dueño del canal Globovisión, Raúl Gorín, ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de coimas que también involucra al excesorero del gobierno de Hugo Chávez. Entre 2008 y 2017, funcionarios chavistas recibieron mil millones de dólares en sobornos, pagados presuntamente por Gorín. El objetivo, que le permitieran comprar dólares a tasa preferencial para luego venderlo en el mercado paralelo. Vamos a saludar en Nueva York, Alejandro Rincón, que tiene la información. Alejandro, muy buenas tardes. Hola, Carlos Ruz, televidentes del Canal de las Américas. De acuerdo con las autoridades federales de los Estados Unidos, el producto de la presunta empresa criminal liderada por Raúl Gorín se encuentra en los estados de Florida y de Nueva York. En estas dos regiones de la Unión Americana fueron compradas lujosas propiedades con esos dineros generados irregularmente a través del cambio ilegal de divisas. Él es Raúl Gorín, el magnate venezolano acusado de lavar millones de dólares. Es el actual dueño del canal de televisión Globovisión, creció en una familia humilde y llegó a convertirse en multimillonario. Ahora, las autoridades de los Estados Unidos lo señalan de participar en una trama corrupta que sacó provecho del control de cambios en Venezuela. Una corte del distrito sur de Florida mantuvo bajo reserva hasta hoy la imputación. Se le acusa de al menos tres delitos. Conspirar para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Conspirar para cometer lavado de dinero y lavado de instrumentos monetarios. Se le imputa por haber construido empresas fantasmas en Panamá con el objetivo de realizar actividades ilegales de lavado de dinero y activos bursátiles. Pero lo más grave es el pago de coimas por montos astronómicos entre el 2008 y el 2017. Serían cerca de mil millones de dólares en sobornos a oficiales con autoridad para tomar decisiones en la Oficina Nacional del Tesoro Venezolano. El objetivo, que le permitieran realizar operaciones de cambio de divisas para el gobierno de Venezuela a tasas favorables, de las cuales Gorín sacaba un beneficio indebido. Entre los sobornos se cuentan propiedades, relojes de lujo, caballos de paso, automóviles convertibles para los funcionarios. Todos estos pagados por Gorín y que serán subastados después que otro de los implicados en este caso reconociera su culpabilidad. Se trata de Alejandro Andrade Sedeño, un teniente retirado venezolano que fue guardaespaldas de Hugo Chávez y posteriormente tesorero nacional entre el 2007 y el 2010. Andrade Sedeño reconoció ante la corte haber recibido los sobornos mientras era funcionario y aceptó que los bienes implicados en la trama corrupta fueran confiscados. Gorín se asoció además con este hombre, Gabriel Arturo Jiménez Aray, con quien adquirió el Banco Peravia en República Dominicana y a través del cual se hacían los lavados de dinero. Jiménez también admitió su culpabilidad ante la corte. Los cargos que enfrenta Raúl Gorín pueden darle hasta 20 años de prisión y se consideran delitos graves en los Estados Unidos. En el año 2003, el gobierno de Hugo Chávez Frías estableció un sistema de control cambiario a través del cual las autoridades fijan la tasa y la cantidad de divisas que los ciudadanos y las empresas pueden adquirir. Un sistema que ha permitido que miembros de la élite empresarial con conexiones con el gobierno se enriquezcan al conseguir dólares a una pequeña fracción de la tasa vigente en el mercado paralelo. Parte de las razones por las cuales esta trama de corrupción ha sido investigada por las autoridades federales de los Estados Unidos reside en el uso del sistema financiero estadounidense como parte de la estructura o esquema criminal que presuntamente lideró Raúl Gorín. Es justo el uso del sistema bancario el que también alerta a las autoridades federales de la Unión Americana que proceden a investigar esta trama de corrupción producto de la cual es que se hacen estas graves acusaciones contra el presidente de Globovisión. Las autoridades de la Unión Americana recuerdan adicionalmente que a raíz de este conjunto de acusaciones 11 delitos en total Raúl Gorín es considerado actualmente como prófugo de la justicia norteamericana. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en El Informativo.